Wow, ya saben amigos, si quieren un cuadro para su sala y que luzcan, wow, este tejido también es de tejido de papel y también, miren nada más, el tejido se ve que es un eclipse, un eclipse, sí, es cierto, papel y tejido, ¿cuántos artesanías se pueden hacer? Ah, estos cuadros también de búho, wow, está bien chido, está genial. En la Sierra Norte de Puebla encontramos una pequeña comunidad llamada San Pablito, su gente pertenece a la etnia otomí, es muy amable, creativa y respetuosa con sus tradiciones, todos conservan su lengua materna y una tradición prehispánica que nadie quiere perder, la fabricación del papel amate. Sin embargo, también se dedican a la fabricación de otro tipo de artesanías mexicanas, como el alfarería y el bordado de blusas llenas de color y significados de su cultura. Esta comunidad vivía muy marginada hasta hace aproximadamente 40 años, actualmente la gente acude a la capital y a diferentes ciudades del país para vender sus artesanías y poder ganar más recursos para su localidad. La mayoría de las personas mayores a 30 años no hablan español, lo que son menores a esta edad acuden a la escuela para aprender otomí y posteriormente el español. A pesar de que lo dominan, muchos no lo hablan por timidez y temor a las burlas. En cuanto a las tradiciones que practican, algunos conservan su religión prehispánica y sus creencias que consisten en diferentes deidades y la admiración de la naturaleza, los paisajes, la flora y la fauna. Otros practican la religión católica. El clima de San Pablito favorece a la región, permitiéndoles cosechar todo tipo de frutas y verduras, lo cual les permite tener una dieta balanceada. Por supuesto, no puede faltar el riquísimo mole tradicional del Estado de Puebla. Hola, ¿qué tal amigos del canal? El día de hoy estamos llegando a un lugar que se llama San Pablito de Puebla, en el que nos comentan que aquí hacen el papel amate, el papel amate. Así que vamos a conocer un poquito del proceso, cómo se hace el papel. Yo creo que todos usamos papel, conocemos el papel, es muy famoso el papel, pero es interesante saber cómo es la historia, cómo nace, cómo lo hacen, todo ello y pues qué mejor lugar para conocer que es San Pablito el día de hoy. Así que síganme en esta épica aventura. Más, este es el pueblo de San Pablito y pues hemos llegado y vamos a entrevistar aquí a sus amigos de Artesanías Santos, que está aquí en la parte de acá, para conocer cómo se hace el papel amate, que es algo que exportan a muchas partes del mundo, desde México a Europa, a muchas partes, bueno, vamos a conocer más, así que síganme. Vamos a bajar aquí las escaleras y pues vamos a ver qué nos da para esta aventura. Vamos a cubrebocas, porque es necesario. Sí. Y vamos para acá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede? ¿Se puede? Ok. Hola, buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¿Qué es lo que hace? Estamos haciendo cuadros decorativos. Cuadros decorativos. Hola, ¿qué tal, amigos? El canal Toda la Familia Casulivers, que nos encuentran allí. El día de hoy les platicaba que estoy llegando aquí a San Pablito y llegamos a Artesanías Santos, donde puedo encontrar muchísimo, muchísimo talento en cuanto al papel amate. Pablo, wow, Pablo de San Pablito y su amigo también, Juan. Bueno, y de que nos platiquen un poquito acerca de lo que es el papel amate. La verdad es que yo apenas lo voy conociendo así como es y, wow, qué chidos decorados estoy viendo aquí. Sí, este, el papel amate se hace ya de tiempos prehispánica. Nosotros, este, se puede decir que queremos que esto sea un trabajo de generación en generación, por parte de nosotros pues también pudimos aprender o conocer cómo se trabaja el papel amate a través de los abuelos, de los papás y así se viene, este, heredando el conocimiento de cómo se hace el papel amate. Este, tenemos unas tres, eh, tres tipos de árboles. Ah, ok. En estos dos árboles podemos ver que un árbol le decimos el árbol colorado, ajá. El otro árbol que tenemos aquí más cerquita le decimos mora. Sí, cuando es su temporada de que empieza, igual este árbol da una frutita, una fruta. Ajá. Igual, casi igual que la zarzamora, pero es un árbol silvestre. Y de ahí se extrae la corteza para, para el trabajo de nosotros. Lo que se le hace la corteza cuando ya tenemos suficiente corteza, es pasar en el casque que tenemos. De este lado. La corteza. La corteza se calienta. Pues, ah, ok. El trabajo que se hace, pues, se puede decir que nosotros también podemos aprovechar lo que es la ceniza que se va, va saliendo de la leña que quemamos. Ajá. Porque la ceniza es lo que hace que se, en el momento de preparar el agua, tenemos que disolver también ahí la ceniza, agua con ceniza. Ajá. Incluso hasta con cal de, cal de, cal de, cal de, cal de, cal de cal de concentración. Ajá. Ajá. Para el ablandamiento, porque si, este es el procedimiento más, eh, si, puede ser que, de lo que nos tocó aprender, de cómo hay que ablandar la corteza. Ajá, ok. Pero tiene que estar en el sabor durante unas ocho horas bien. Después de que la corteza ya está muy cocida, ablandada. Ajá. Durante unas ocho horas hay que dejar toda la noche que se unfríe el material o la corteza. Ajá. Al siguiente día, mañana, pues, por ejemplo, esto. Ajá. Después de hoy, mañana lo sacamos y lo dejamos en las... Como esto. Exacto. Ah, ok. Este ya está mejorado. Ajá. Prepararlo de, 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 cambiarle el tono. Ajá. Por ejemplo, ahí es el tono natural en lo que es el árbol colorado. De este sale igual así. Exactamente. Ya cocido. Y el otro árbol. Es como un limitación. Ajá. Wow. Se ve como hilitos, como hebras, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Se ve muy manejable, muy... Ajá. De este lavado, de aquí se puede pasar a, a otro, se puede decir que... Ajá. A preparar en tono blanco, por ejemplo, en los otros, en los otros. Pero lo blanquea, lo... Se blanquea a través de, de, de blanqueador. Ajá. Ah, ok. Casi la mayor, este, número de, 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 de... Ah, que está blanco. De trabajo que se hace, o... Sí, sí, sí. Los trabajos que se hacen, se solicita más que sea un tono blanco, por ejemplo. Sí. Lo que vemos que se trabaja es que se... Ahí se combina dos tonos, en café y en blanco, pero en blanco, en sí, el, para que se vea blanco. Ajá. Se tiene que pasar a, a blanqueado, a... Ajá, ajá. A blanquear con el, blanqueador. Ajá. Ajá. Y ahí, se le, se le, se le termina el ciclo del cloro. Ajá. Ajá. Se pasa otra vez a un enjuague para, más o menos, ya, darle así, limpiar más que nada. Limpiarlo. A lo mejor si queda algo, algún residuo del cloro. Ajá. Se enjuaga. Ajá. No vaya del, de colorar el otro color que se le puede combinar. Ah, ok. Por ejemplo, si queremos trabajar un cuadrito ahorita, es un cuadro sencillo, no tan complicado. Ajá. Tenemos que preparar primero, machacar, eh, el material que va a ser la base del, de un cuadro que vamos a trabajar. Ajá. El, la decoración, es un papel picado, recortado le llamamos, papel recortado. Ajá, ok. A tijera. Ajá. Vamos a ocupar estas tablitas para, para, para el cuadro que vamos a hacer. Ajá. 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 el metate se le da el aporo, aquí todavía se acostumbra a lo que es el metate, si en algún momento se llega a romper un metate por accidente o por descuido, de ahí sacamos muchas herramientas o muchas piedras para hacer este tipo de trabajo, por ejemplo esta piedra se le da la formación rectangular, con su canalito para el sustento, para el barro, pero ya con el golpeteo, ya por mi hoja, es un estilo, un diseño, pero si quiero hacer un trabajo así más, como que cerrar los espacios que queda así vacío, no más le pone más, a lo mejor no es tan necesario, pero como quiero así engrosar un poquito más la hoja, mejor le pongo otro poco, y empiezo a golpear un poquito más fuerte, sigo notando que en partes me falta, necesito poner un poquito más de material, más corteza, a lo mejor es tan interesante, ya para el barro, que cerrar un poquito más o menos a lo mejor, ya para el barro, que cerrar un poquito más, e ya está listo hasta ahora y para el barro, que cerrar un poquito más apretente, a lo mejor es un poco más, ¡huevejame! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así ya queda el cuadro. Ya nada más espera que se seque. Pues así es un trabajo. Lo que viene siendo así un papel a mate tradicional. Y en estos últimos tiempos pues se ha transformado el papel. Se puede manejar así como por ejemplo vemos que en los cuadros que se está haciendo. Ahí lo están como tejiendo. ¿Puedo ver acá el cuadro que se está tejiendo? La misma corteza se va soplando para formar, preparar los hilos. ¡Wow! Está muy chido. Por ejemplo, aquí es un cuadrito simple. Ajá. Pero si este recorte pusiéramos aquí en el centro. Ajá. Si es un día soleado pues tiene que estar un día en el calor del sol. Ajá. Pero como vemos que ahorita hoy es un día medio nublado. Ajá. No hay sol ahorita. Aquí tenemos que esperar unos dos días. Aquí. Hasta que se seque bien. Hasta que se seque bien. Y ya de ahí se hace lo que está ya... Y aquí ya del secado pues ya se... Ajá. Se despegan las piezas. Ajá. Las piezas que lleva. Y mira nada más estos cuadros que están hermosísimos. Está muy chido. Todo esto es... Todo este con pura... Puro papel, ¿verdad? Todo esto. Exactamente. Pero está muy duro. Ahí es la combinación. Ya combinación. El papel con el... Con un bordado. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Esas de joyería. Entonces son cuadros. Son cuadernos, ¿verdad? Las puertas de los cuadernos. Engrabado. Lámparas. Que la verdad están precios muy accesibles. Este... Muy bien, ¿eh? Para que ustedes vean aquí a San Pablito. Busquen por ahí. Y lo voy a dejar ahí en la descripción. El link. Para que vean. Este... En Facebook. Donde pueden comprar estos artículos. Una lámpara para la sala. Una lámpara para la oficina. Como esta. Que está muy, muy chido. Este de... Wow, está bien padre. Híjole, está genial. Y estas que son lámparas de pared. Como decían, ¿verdad? Este de los también estaba viendo que hay algunas... Hay cuadros. Hay unos cuadros, ¿verdad? Estos son cuadros. Sí, exactamente. También, ¿verdad? Sí. Cuadros hechos de... De papel. Wow. Este es el papel de los dos dobles, ¿verdad? Del... Dos colores. Exacto. Sí, la combinación. Y cómo hacen los dibujos. Eso está bien chido. Miren nada más. Esta exposición. Wow. Aquí están las... Las hojas. Estos son todos cuadros, ¿verdad? Como el que hizo. Sí. Y ya queda así. Este sería el acabado. La textura. Pues está grueso. Este tiene más... Tiene mucho... Mucha corteza. Ajá. Está muy, muy padre. Miren nada más esos cuadros de este lado. Wow. Y esos grandotototes. Están bien, ¿verdad? También son para cuadros. Exacto. Todo esto. Como el jersey. Este. Wow. Ya para el marcado. Miren nada más. Y algunos como estos son bordados. No, no. Este es papel, ¿verdad? Este es... Este es papel. Es la corteza más que... Corteza. Colorada. Digo con colorante, perdón. Con colorante. Colorada. Wow. Y este sí es ya el... El diseño, ¿verdad? Que lleva. Wow. Ya saben, amigos. Si quieren un cuadro para su sala. Y que luzcan. Wow. Este tejido también es de... Exactamente. Tejido de papel. Y también, miren nada más. En la parte del centro del tejido se ve que es un eclipse. En un eclipse, sí. Es cierto. Papel tejido. ¿Cuántas artesanías se pueden hacer? Ah, estos cuadros también de Wu. Wow. Está bien chido. Está genial. Toda esta exposición que hay. Este lado del... El sol. Como azteca. Wow. ¿Cómo se lo están pasando? Este es Artesanías Santos, donde me encuentro ahorita. Ya dejaba por ahí el link para que ustedes los visiten. Conozcan más productos de los que tienen. Y vemos el proceso. Lo cual es bastante interesante. Como con mucha creatividad. Con mucha pasión. Manos mexicanas. Desde la cultura otomí. Hecho aquí en México. Y que sobre todo, pues llega a muchísimos lugares. Y que se exportan. Tengo entendido también para muchos lados. Y en la venta en línea. Ustedes pueden comprar desde cualquier parte del mundo. Este... Y ya por paquetería. Algunos de estos productos que se hacen por artesanos mexicanos. Con mucha creatividad. En cuanto al manejo del papel. Que acabamos de descubrir. Cómo se hace. Ok. Pues hasta aquí el video de hoy. Nos dio mucho gusto. Que nos conociesen. Y bueno. Nos despedimos. Gracias. Este señor... Pablo y Juan. ¿Verdad? Pablo y Juan. ¿Y la señora? Pascuala. Señora Pascuala. Me da mucho gusto en conocerles. Y pues el día de hoy. Este... Estar aquí. Platicando acerca del papel amate. Un producto 100% mexicano. De artesanos mexicanos. Y que lo pueden consumir y comprar. Ya les decía. Aquí en el canal. Les voy a decir donde esté la dirección de Facebook. Para que ustedes vayan. Y conozcan más de estos productos. Y de este taller de artesanías Santos. Desde San Pablito. En Puebla. ¿Verdad? Puebla. Ok. Hasta la próxima. Bye.